Música Llegamos a un camping acá en el medio de la ruta Así que buenos mediodía ya son Y estamos con los chicos acá en el camping Nuestro vehículo está acá Le tenemos a Don Gustavo ¿En qué anda? Hoy me dediqué a poner las cerraduras en Coca-Cola y abajo A ver A pulirlas Puso en Coca Y ahora estoy soldando un cable de la potencia Hoy estás electricista Gustavo Ayer no mostré cómo lavabas ropa No, de esa parte no Si soy un mal chaval fama Ay bueno Y arreglé este que se prendió fuego recién cuando Estábamos usando Son resistencias muy Precarias Baratas Esta es la potencia que a Gustavo no le gusta como suena Entonces No sé que le vas a poner más power No, no, no Tengo un problemita nada más que Ahora cuando lo enchufa te digo si lo resolví o no Bueno Tenemos a Marisol lavando su ropa Acá colgamos las nuestras Estamos acampando Haciendo lo que propiamente se hace cuando uno viaja Claro No hay algo mágico que dicen No, ustedes lo lavan Pues no Ahorita vamos a ponerlos a ustedes jóvenes Y acá tenemos a Zoe Que es la Que ella alienta al equipo acá Al lavadero Eso está ahí como Para que no digan que no ayudan Sí Vamos a conocer un poco el camping El río se escucha ya Pero miren acá Son mandarinas Re chiquititas De jardín parece Muy chiquititas Está llena Después por acá Hay que tener cuidado Yo estoy con ojota Para caminar Porque suelen haber muchas espinas Acá hay más limones Impresionante Este limón no sé Es medio raro Se escucha de fondo el río Porque está el río ya Ahora vamos a ir a ver Miren lo que es esto No sé qué será Vamos a llevar uno Tiene olor a A pepú Como le dicen allá A misiones Pero vamos a preguntar Después Ay tenemos un gallito Tiquirí ahí Después les voy a mostrar Gallinas también Y pavos Pero miren Estas malandas de mandarinas Impresionante Después vamos a probar Algunas Porque estamos haciendo La prueba De las Donde vamos Y así Probamos que es Este es el palo Borracho Está hermoso Y ahí está Nuestra bolsa de dormir Tomando fresco Ahora les vamos a hacer Un paseo completo Por el cambio Probamos que Gustavo Me pidió cosas Siempre está Gustavo Ahí Pidiendo cosas Te pedí un cable de led Para soldar Y me traes ¿Eso qué es? Parece un limón Vos sabés que cuando ayer Corté este limón Después le voy a mostrar A la gente Es una mentira este limón El limón adentro es chiquitito Y el borde es grueso así Para mí no es limón Es para hacer un té Es para hacer un té con cáscara Claro Para el mate Para el mate sirve Bueno Por Dios Es un peligro Sí Ya hice cagada Pero bueno Este es Gustavo Ya está haciendo otra cosa Cuando Cuando te digo Tengo hormigas en el culo Tengo hormigas en el culo Ah Para eso quería mi Mi cosa Vení Ayúdame Dale Mi tapita Yo decía ¿Para qué quieres mi tapa? Pensé que la ibas a Sé útil para algo Se pasó eso Perfecto Qué lindas que son Pero qué son Cruzas con pavo Ustedes Ahí vienen las dos monedoras Corriendo Vienen Oh Llegó un mapi Con su cámara Están viendo Porque el pie Hace ¿Cómo hace? Nosotros vamos a pasear Con Marisol Mientras ustedes Se quedan acá Cuando volvamos Queremos Que esto funcione Y la comida lista Mirá Te vamos a beber De la comida Capaz Vamos a comenzar Nuestra caminata La aventura con Marisol ¿Qué onda? ¿Qué onda esto? No sabemos cómo está Toda esta situación Ah bueno Ya está Como más misterioso ¿Verdad? Las Tumalas ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Aca qué? ¿Por dónde cruzamos? Todo un dilema acá Tú puedes Tú puedes Tú puedes Ahí encima ¡Au! Pasa Miren este lugar Es una belleza Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si podemos Subir un poco más Y así le mostramos Todo Pero es muy lindo Muy lindo Muy lindo Sigo con Marisol Y estamos en la provincia De San Juan Qué bonito Me encantó este lugar Es muy lindo Bien Lo bueno es que no hay gente Así que uno de estos lugares Puede venir Encima hoy domingo Dale, dale, dale ¿Ya? ¡Este es extrema! Lo que sí ya me está agarrando un calor Bueno, vamos a volver Este fue toda nuestra caminata ¿Descansamos un rato? No Y vamos a volver al camping Muy lindo Bueno, estamos regresando Estuvo muy lindo Este mini caminata No veo a nadie acá Oye, padrísimo Acá está Pero no pudimos llegar A los aparatos de niñas grandes Ay, qué calor ¿Qué tiene? Doctor Doctor ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que tiene, doctor? Si trabó acá Tendría que yo ir Para acá abajo, ¿no? O sea Eso es la lógica ¿Qué tiene? ¿Mugre? Yo cuando llegué acá No podía caminar Ah No lo sabía No me sentía A sentarme en la cama Acá con Graciela estamos Viendo Ay, qué hermoso Pero desde el momento que llegás La energía que sentís Claro Qué belleza ¿Te sentás? Ese es, mirá Ese es jacuzzi que tenemos en el verano Ay, qué belleza No Te da la cintura Es Lo han hecho gente que viene ¿Viste? Los amigos Es buenísimo No, vos no sabés lo que es Increíble No, y mirá Qué limpio Qué belleza Cómo lo cuidan Sí Hermoso ¿Viste lo que es? Una belleza Y esta es la piedra sanadora Esta es la piedra sanadora Vos te sentás Te acostás Y un gatito Guau, guau No sabés Qué carente Te chupa toda la mala energía ¿Y qué es lo que hace? Ajá Más libiana Cuando te va ¿Pero por qué? Porque La piedra te absorbió Toda la mala energía Ajá Y se la lleva aquí Al agua Claro Qué lindo agua Qué natural Sí Obvio Estas es la piedra Y era una pareja grande Así como la que tuvo Ajá Una onda divina Sí Me los traje acá Y les comenté El lugar Que ella Había estado Con una depresión muy grande Con pastillas Y todo El de Buenos Aires El de Buenos Aires El de Buenos Aires Y no era No Lo era tan grande Pero era El de Buenos Aires Que había estado Mal Entonces Después de acá Le digo Bueno ¿Qué dicen acá? Bueno Relájense Les digo Mediten Respiren Les digo Todo el aire Les digo Descontamíense ¿Vos no sabés que me Cuando Después me cuentan Yo los espero allá Y los dejé ¿Vis? Cuando llegan allá Al rato Yo me había olvidado Me había puesto ¿Qué harás de las cosas? Me olvidé De ellos Cuando llegaron Me dice Vení Traete una cerveza Y dice que vamos a conversar Te vamos a contar Lo que nos va a pasar Ah bueno ¿Y qué tal? Bien Genial Vamos a volver Porque mi señora Se sintió muy bien Ay qué lindo Digo ¿Vos sabés que lindo Debo que me digas esto Porque quiere decir Que lo que me pasó a mí Claro Le pasa a otras Y eso es muy bueno Compartirlo Sí obvio ¿Viste? Bueno Me dice Estamos charlando Me dice ¿Vos sabés que estábamos Con mi señora Acostados conversando Y la piedra lloraba Digo ¿Cómo que lloraba? Sí Salía Tiene una crieta La piedra Y salía agua Le corrí el agua Por las grietas Claro Y dice que lloraba La piedra Ay no Le digo No Le digo No, no Me está diciendo Qué loco Le digo Viste Cada uno Tiene una experiencia Claro Diferente Sí No hay el contacto La naturaleza Hace eso Sí No Vamos a tener Un esmojo lugar acá Sí Para ver el universo De la noche Ay no Uy Se vienen con las copitas Y el vino Claro Los chicos cuando vienen Increíble Aquí se va todo Con este abilito De mirar Están desenchotando Todo Y el jovio Gracias por compartir Tu abarcito Eso es Para tu experiencia Exacto Y para compartir Con amigos Para que vuelvan Eso sí Volveremos Vamos a venir por el jacuzzi Gracias Gracias Dale Dale Bueno Qué lindo No La experiencia De cada gente Pero bueno Vamos a sanar Nuestro corazoncito Entonces Sí Hay que ir a buscar Un vino Entonces Vamos a buscar Un vino O un whisky Lo que sea No Pero qué lindo Escuchar La gente Cada Gente Tiene su Su experiencia Mira Mira quién vino Nos acompañaron Acá Está muy lindo Este lugar No conocía Me quedé siempre Del otro lado Cuando hice las tomas Con el dron Dice Uy me estoy mojando Todo el pie No 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 tenía idea De que existía esto Yo estaba del otro lado Bueno Vámonos Vamos que tenemos que volver Vamos que tenemos que ir a Valle de la Luna Alcarqui ¿Cómo se le dice? Ichihualá Valle de la Luna Valle de la Luna Un poquito temprano Me estoy haciendo ruido Con un poco de problema de garganta El gallito ese Bueno Acá la tenemos a Mavi Que ya Está terminando acomodar las cosas adentro Ya cerramos El lateral No está Mavi ¿Está por ahí? Los chicos de Piaz yendo a América Ya están en la parte de guardar la carpa Me voy a alejar un poco Así se ve La carpa De tamaño lateral que tiene Donde estamos acampando Llegamos a un camping Muy muy bonito Con animales Con animales Así que Preparándonos Ya para despedirnos de este lugar Vamos a ver si Si Teo Si Teo tiene ganas de Gallo Basta Gallo Ya nos levantamos Ya está ¿Si? Ya está Gallito Con Gallo A ver si Teo Entendió la señal De que hay que levantarse Teo ¿Vos crees que ya hay que levantarse? ¿O le podemos pegar un ratito a Basteo? ¿Eh? El destino Y el tuk-tuk Haciendo tiki-tiki Nos trajo a Valle Fertil Hoy Ya es una anécdota más Por suerte Era el escape La sordina Que adentro Hacía ruido Pero Realmente Estábamos Con Lalo Un poquito nerviosos Porque bueno Podía llegar a ser cualquier cosa Pensamos que era el motor Acá ya Preparándonos Para salir La verdad Un capo Lalo Entre los dos Encontramos ahí el problema Un poquito de paciencia Desarmamos bastante Mientras las chicas paseaban Y ahora es el momento de Seguir ruta ¿Arrancamos? ¿Si? Bueno ¿Compramos semita Gus para el camino? ¿Eh? ¿Compramos semita para el camino? ¿Palmate? ¿Qué? Acá ya están listos Chao flaca Nos vamos flaca Chao 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 flaca Gracias por ver el video.